Un saludo cordial para el ingeniero de grabación, Genaro Mendoza, de Pinotepa Nacional, ahí se va Coicoyán de las Flores, Oaxaca. Oh mi lindo Coicoyán, oh mi lindo Coicoyán, esmeralda y te escondida de Oaxaca en un rincón, los que vienen, los que van, los que vienen, los que van, todos dicen que tu vida es hechizo y es canción, tus mujeres adorables, tus costumbres patriarcales, tus mujeres adorables, tus costumbres patriarcales. Ay, 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 con aromas de ocotal, me enamoras Coicoyán. Ay, 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 con aromas de ocotal, me enamoras Coicoyán. Y un saludo, para mi gran amigo, Manuel López Tenorio, de San Martín Pérez, de Calesco. Mujeres al brillar, mujeres al brillar, la luna en noche plateada, sienten frío el corazón, se estremecen al pensar, se estremecen al pensar, que al llegar la madrugada, tienen cita en el balcón, para dar con el velezo, a su amante dulce beso. Para dar con el velezo, a su amante dulce beso. Ay, 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 con aromas de ocotal, me enamoras Coicoyán. Ay, 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 con aromas de ocotal, me enamoras Coicoyán. Y un saludo cordial, para José Manuel Ramírez, este es el primo. Ay, 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 con aromas de ocotal, me enamoras Coicoyán. Son los indios Coicoyán, los artistas borgoneros, de más fama en la región, son el alma regional, son el alma regional, pues transforma con afán, pues transforma con afán. Tus maderas en guitarras, en violines y caranas, tus maderas en guitarras, violines y caranas. Ay, 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 con aromas de ocotal, me enamoras, Coicoyán. Ay, 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 con aromas de ocotal, me enamoras Coicoyán. Ay, 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 con aromas de ocotal, me enamoras, hh, su amaba. ¡Gracias!